Me han contado de ti que ya te han visto sufrir desde que no estoy contigo Me han contado de ti hasta has deseado morir al saber que me has perdido Me han contado también que sufres de un cruel dolor al faltarte mi cariño ¿Qué te hace falta mi amor? ¿Qué lamentas tu error? ¿Qué al final lo has comprendido? ¿De qué te sirve llorar si no podrás remediar el mal que ya me causaste? Jamás a ti he devolver pues no te puedo querer igual que te quise ayer Mejor escucha mi amor el consejo que te doy busco tu amor que ¿De quién? Ya por mi parte encontré la mujer que un día soñé y le di mi corazón ¿De qué te sirve llorar? ¿De qué te sirve llorar si no podrás remediar el mal que ya me causaste? Jamás a ti he devolver Jamás a ti he devolver pues no te puedo querer igual que te quise ayer Mejor escucha mi amor el consejo que te doy busco tu amor que te quise ayer te quise ayer te quise ayer ya por mi parte encontré la mujer que un día soñé y le di mi corazón mi corazón mi corazón y le di mi corazón si min головó te quise ayer te quise ayer llagando llagando te quise llagando en llagando In быть committed el el llagando soy lags